¿Qué tal chicos? Mi nombre es Dejanmiken, bienvenidos nuevamente a mi canal. Y el día de hoy, ayer para cuando esté subiendo este video, tenemos el primer trailer para la nueva versión de Candyman. Hace unos días vi la original Candyman por primera vez en preparación para este trailer. Y debo decir que es realmente buena. Es fuerte, es muy interesante y es por momentos genuinamente terrorífica. Obviamente no he visto ninguna de las secuelas, pero lo que he escuchado es que no son muy buenas. Y realmente no me sorprende, porque cuando llegamos al final de esta película, esta termina en un punto en el cual no sé qué más se podría hacer con la historia. Creo que básicamente solamente tendrías que repetir la misma historia o hacer algo mucho menos interesante. Pero bueno, ahora tenemos una nueva versión. Y he escuchado en algunos lugares que esta es una nueva versión, es un remake de la película original. Pero en otros lugares he escuchado que esta es en realidad una secuela a la original. Lo cual supongo que sería bastante interesante. Pero bueno, para las personas que no sepan de qué se trata Candyman, básicamente es una leyenda urbana. La leyenda dice que si te paras frente al espejo y dices Candyman cinco veces, Candyman, un hombre con un gancho en vez de mano, aparece y te mata. Bastante simple, pero como dije lo logran hacer bastante interesante. Y lo que hace muy interesante esta nueva versión es que está producida, no dirigida, pero producida por Jordan Peele. Sí, el director de Get Out y Us. Esto es particularmente interesante tomando en cuenta algunos de los temas que toca la original. En los dos primeros actos de la película, podemos ver que Candyman ataca particularmente a una zona pobre en la que mucha gente de color vive. Gente que mayormente es ignorada en esta sociedad. Y cuando los asesinatos empiezan a ocurrir, esto solo parece reforzar la idea de esta sociedad que hay en la película. Estas personas son asesinos y criminales. Y así no solo ignoran, sino también juzgan a las personas que son las más necesitadas. Eso es extremadamente interesante. Y es algo con lo que Jordan Peele podría trabajar. Pero de nuevo, él no está dirigiendo la película, está produciéndolo. Pero bueno, con todo esto dicho, veamos este tráiler. Adolescentes. Eso es lo que las adolescentes hacen. Retos. Ahí están las abejas. No, 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 no. Un remake o una secuela. No. Yo creo que me ha hecho un error. Yo he broughto me back. Candyman isn't real. Something's happening to me. He had a purpose for you. To be another one of his terrible stories. I guess he found me. I am the writing on the wall. Yeah. The sweetest smell of blood. Hay imágenes muy parecidas a la original, así que. No, no estoy seguro. Aún no estoy seguro. Eso no se ve completamente bien. Se ve aceptable, se ve como una película de terror. Y esa es la cosa, se ve como una típica película de terror. Lo cual es algo decepcionante. Y ok, aún no estoy seguro de si esta es una secuela o un remake. ¿Y saben qué? No lo voy a buscar. Voy a dejar que otro de los trailers o la película en sí me sorprenda. En este momento, hay imágenes que parecen literalmente sacadas de la película original, lo cual me haría pensar que quizás es una secuela. Pero esta es exactamente la misma historia. Si han visto la película original, esto es exactamente lo mismo. Solamente han cambiado el hecho de que en la primera película era una chica haciendo su tesis universitaria acerca de Candyman y estaba buscando a Candyman. Y en esta película es un artista buscando a Candyman. Y ok, ese podría ser un buen giro, pero de nuevo no es completamente diferente y esto parece no estar haciendo nada tan interesante. Lo que me parecería interesante de este trailer ya lo he visto en la versión original. Quizás sea buena, quizás no. Siento que no va a ser muy original. ¡Rayos! De verdad quería estar emocionado por esta película. No me gusta hacer estas reacciones y no terminar en un punto positivo. No me gusta estar decepcionado por los trailers. Pero bueno, quiero saber qué piensan ustedes. Así que lo que piensen del nuevo trailer de Candyman. Lo que sea, me lo pueden decir en los comentarios. Con todo esto dicho, mi nombre es de Hank Ken. Hasta la próxima.